El liderato del torneo Apertura 2017 podría tener dueño este fin de semana, pero para eso Antigua GFC debe vencer a Comunicaciones en el Estadio Nacional y esperar que Petapa y Xelagumare Camposeco pierdan sus partidos por la fecha 21. El cuadro panza verde visita a Comunicaciones sin margen de error. Cualquier resultado adverso lo dejaría expuesto. Los cremas están a cuatro puntos de los aguacateros y un triunfo los pondría en la pelea por el liderato, pero una derrota hasta los puede sacar de la clasificación. El partido entre albos y coloniales será este sábado a las 18 horas. El domingo, el sublíder Petapa se juega la posibilidad de clasificar directo a semifinales en el Estadio Municipal de San Arate, mientras el cuadro local debe ganar para seguir en la pelea por un puesto entre los primeros seis. Al mediodía, Malacateco, ya con mínimas opciones de meterse a la fiesta grande, recibe al campeón municipal obligado a sumar para seguir en la contienda. Los rojos son parte del trío de equipos que tienen 31 puntos junto a Comunicaciones y Cobán Imperial. Eber Hugo Almeida recupera a los panameños Blas Pérez y Felipe Baloy. Además, es posible que cuente con el mexicano Carlos Camiani Félix. Alexis Mata sigue siendo baja por lesión. En el Estadio Carlos Salazar, hijo de Mazatenango, Xuchitepec recibirá a Sequinalá a las 12 horas. Es un duelo de equipos que ya no tienen nada que pelear en el torneo de apertura, pero que se juega en la continuidad en la Liga Nacional. No hay margen de error. Venados y Naranjeros ya deben pensar en evitar el descenso, y este juego puede marcar su destino al final de la temporada. A las 14 horas, en el Estadio Verapaz, Cobán Imperial recibe a Marquense, los Príncipes Azules con la obligación de ganar para mantenerse en zona de clasificación, y los Leones con la necesidad de los puntos para salir del sótano de la tabla en un torneo para el olvido. Y la fecha se cierra a las 18 horas en el Estadio Mario Camposeco, en donde Xelajú y Deportivo Huastatoya prometen un partido de altura. Los Chivos son terceros con 34 puntos, y ganar les permitiría mantenerse en los puestos privilegiados. Los Pecho Amarillo se juegan la última posibilidad de estar en la fase final. Deben ganar para mantenerse en la pelea. Es la penúltima fecha y las cartas están sobre la cancha.